¿Quién más sino? Edica, el mejor grupo de reggaetón de Cuba, el número uno. Aquí de nuevo, pa' que se acabe el comentario, pa' ponerla más que dura. Mi gente, ellos son mis hijos. ¡Es la hora! ¡Dale! ¡Que ya es la hora! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Oh! ¡Apártense! ¡Que se puede lamentar! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! ¡Demasiada bomba! ¡Yo soy un animal! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! ¡Dale! ¡No lo dejes respirar! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! ¡Mira! ¡Si yo no tengo rival! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! Sube las cortinas, rompe las bocinas, dale tú el volumen pa' que soy en la esquina. Estoy hablando yo así que usted no opina, no me toque porque tengo espina. ¡No me toque porque tengo espina! ¡No me toque la cabeza! ¡Bueno tome divinora! ¡Conmigo no! ¡Se equivoca defensora! ¡Si le duele me perdona! ¡Bueno vaya a hacer balada! ¡Como las cartas jonas! ¡Apártense! ¡Que se puede lamentar! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! ¡Demasiada bomba! ¡Yo soy un animal! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! ¡Dale! ¡No lo dejes respirar! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! ¡Y dale! ¡Si yo no tengo rival! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! ¡Dale! ¡Se soltó el chacel! ¡Se soltó el chacel! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! ¡Es la hora! ¡Dale! ¡Es la hora! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Apártense! ¡Que se puede lamentar! ¡Oh! ¡Se soltó el chacel! Yo me hace una bomba, yo soy un animal Hoy se sube el chacel Dale, no lo dejes respirar Hoy se sube el chacel Final, mira, si yo no tengo rival Hoy se sube el chacel Sube las cortinas, rompe las bocinas Dale tú el volumen pa' que se oye la esquina Estoy hablando yo así que usted no tira No me toque porque tengo espina Te duele la cabeza, bueno tome di mi hora Conmigo no, se equivoca de persona Si me duele me perdona Bueno vaya a hacer balada Como rescato a jona Pájense, que se puede laventar Hoy se sube el chacel Yo me hace una bomba, yo soy un animal Hoy se sube el chacel Dale, no lo dejes respirar Hoy se sube el chacel Final, mira, si yo no tengo rival Hoy se sube el chacel Dale, hoy se sube el chacel 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 Final, mira, si yo no tengo rival Hoy se sube el chacel Sube las cortinas, rompe las bocinas Dale tú el volumen pa' que se oye la esquina Estoy hablando yo así que usted no tira No me toque porque tengo espina Te duele la cabeza, bueno tome di mi hora Conmigo no se equivoca de persona Conmigo no se equivoca de persona Si le duele me perdona Que no vaya a hacer balada Como la catajona Pájense, que se puede laventar Hoy se sube el chacel Yo me hace una bomba, yo soy un animal Hoy se sube el chacel Dale, no lo dejes respirar Hoy se sube el chacel Final, mira, si yo no tengo rival Hoy se sube el chacel Dale, esto es un chacel Esto es un chacel Esto es un chacel